Toda noche encontrás lo que querés. ¿Ganamos el premio? ¡Fu'n TV por el Imbatible! Este martes va a ser una noche de mucho ritmo. Con el concurso de baile de oro, prepárate para ver a las mejores parejas de baile. Los Mini Music. Olvida mi bien, él era un poquete, que así nuestro amor no irá a renacer. Porque comprendí que no sé vivir. Todo el país habla de ello. Todos sueñan con convertirse en una estrella. Todos tienen talento para lograrlo. Además, el Imbatible. Susana Jiménez. Mañana a las nueve y media de la noche por Telefe.